Facebook eliminó más de 1.5 millones de videos. Censura, respeto, miedo o necesidad. Brennan Tarran, con tan solo 28 años, fue el autor de los terribles hechos ocurridos en los centros religiosos de Nueva Zelanda. Él decidió transmitir en vivo por Facebook todo su odio. La emisión duró 17 minutos y no tuvo ningún tipo de filtro que bloqueara su difusión. Las imágenes de horror lo muestran portando varias armas y luego atacando. Lo más perturbador es que las tomas se hicieron con una aplicación que permite ver todo en primera persona. Sí, tal cual se emplean en los videojuegos de disparos. Todo esto hace que las escenas tengan una crudeza inimaginable. La policía de Nueva Zelanda fue la que alertó de inmediato la red social sobre el contenido de la transmisión en vivo, poco después de que comenzara. Tras el aviso, no solo fue eliminado el video, sino también las cuentas de Brennan. Primero Facebook, después Instagram, le siguió YouTube y al final Twitter. Luego de esto, Facebook dijo que también eliminaron cualquier elogio o apoyo para el crimen y el tirador. Por su parte, Twitter dijo que suspendió una cuenta relacionada con el tiroteo y que estaba trabajando para eliminar el video de su plataforma. YouTube, que es propiedad de Google, aseguró que eliminaría de su plataforma cualquier video de contenido impactante, violento y gráfico, haciendo ver que no dejaría ningún rastro del video del atentado. Es así que gracias a esta terrible situación, se reveló que Facebook todos los días analiza fotos, videos, perfiles y grupos que son denunciados por otros usuarios, o por una inteligencia artificial de la propia plataforma. Los contenidos denunciados que no pasan los filtros son revisados por 20.000 moderadores, quienes son los encargados de garantizar que se cumplen las normas de seguridad. Las revisiones se dan las 24 horas del día. Facebook explicó que antes de poner a trabajar a los moderadores, la red social los capacita estrictamente para que conozcan bien las políticas de contenido de la red social. Sin embargo, lo que sucedió en Nueva Zelanda superó todas las barreras y logró verse sin ningún problema. Es por eso que Facebook dijo que eliminó 1.5 millones de copias del video, tan solo en las primeras 24 horas después de lo ocurrido. Además, Facebook aseguró que la mayoría de los videos fueron bloqueados antes de llegar a la web, es decir, ni siquiera habían sido cargados. Facebook también aseguró que estaba eliminando todas las versiones editadas del video, aunque no mostraran contenido gráfico. Ahora bien, sobre este tema se generó un fuerte debate, ya que miles de personas están acusando que las redes sociales, pero sobre todo Facebook, está censurando. Ya que dicen que lo que sucedió en Nueva Zelanda es un hecho noticioso y que deberían permitir verlo. Es por eso que acusan que lo que realmente están haciendo las redes sociales es censurando. Sobre estas acusaciones, Facebook se defendió, diciendo que no era censura, sino más bien era por respeto a las personas afectadas por esta tragedia. Y también a pedido de las autoridades, quienes han dicho que cualquiera que tenga el video o lo publique, está cometiendo un delito. Ahora bien, a todo esto salta una pregunta. ¿Realmente tiene algo de bueno para las personas ver tanta violencia? Sí. ¿Pero el video de la masacre? Bueno, según un sondeo, las opiniones están divididas. Algunos opinan que sí, porque solo así las personas pueden entender los hechos. Pero en cambio, otros aseguran que no, ya que ver tanta brutalidad solo desensibiliza a la gente. Ahora bien, según varios estudios, cada vez más personas, pero sobre todo niños, están normalizando la violencia en sus vidas. Y un factor importante en esto es la televisión, el cine, los videojuegos y las redes sociales. Por ejemplo, los niños en Estados Unidos ven televisión, películas, videojuegos o contenidos en celulares y tabletas por un promedio de 4 horas diarias. Desgraciadamente, una gran parte de la programación actual es muy violente. Desde publicaciones de pelas callejeras en Facebook, hasta películas como Los Vengadores. Pasando por videojuegos como Fortnite, ya que en todos ellos, se muestran gran cantidad de muertes y asesinatos. Y casi siempre como si nada pasara. Y en muchos casos, como en los videojuegos, los muertos regresan a la vida. Algo que en la realidad no es así. Es por eso que según expertos, gracias a tanta violencia, las personas, pero sobre todo los pequeños, pueden volverse inmunes al horror de la violencia. Además, gradualmente, aceptar que la violencia es un modo de resolver los problemas. Luego de esto, tratar de imitar la violencia que observan. Y al final, identificarse con ciertos roles y características. Ya sean de víctimas o victimarios. Ya sean de agredidos o agresores. Y es así que decidan caminar por uno de ellos. Obviamente, esto no indica que la violencia en la televisión, en las redes, los videojuegos o las películas, sea la única fuente de agresividad o de comportamientos violentos. Pero se cree que es un factor muy determinante. Es por eso que a todo esto, nace la pregunta. Facebook eliminó más de 1.5 millones de videos. ¿Por qué razón? ¿Censura? ¿Obligándonos a ver o no ver algo? Sí. Realmente de esta manera, Facebook decide qué vemos y qué no vemos. O respeto. Ya que realmente se debe respetar a las víctimas y a las familias de estas. O miedo. Ya que muchas autoridades y empresas están acusando que Facebook no revisa sus contenidos. Es por eso que las autoridades dicen que si no, la van a castigar. Y por otro lado, las empresas dicen que si no cuidas tu Facebook, van a sacar toda la publicidad de la red social. O por último, es una necesidad. Ya que realmente tanta violencia se está saliendo de control. Lo que es una realidad es que Facebook eliminó más de 1.5 millones de videos. Pero, aunque diga mucho, realmente no sabemos lo que hay atrás. Y lo que es más triste, es que realmente hay mucha violencia en el mundo. Y no sabemos de qué forma la vamos a poder parar. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.